Cuéntanos Mateo, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo un robot tipo chasis que lo he construido en el Instituto de Robótica y Electrónica Génesis. Aquí como pueden ver están todas las piezas, he insertado cables positivo o negativo. Como pueden ver aquí hay dos tarjetitas, la de arriba se llama tarjeta sensor Shell y la he puesto encima de la tarjeta Arduino Uno. Y pues está conectada con aquí, que este vendría siendo el cerebro de nuestro chasis y con este mini enchufe pues lo conectamos a la pila y pues solo con presionar este botón ya ven que le salió una luz. Y esperen a lo siguiente. Se mueve automáticamente. Y este martes, o sea la próxima clase ya vendría poniéndole los ojitos. Adiós.